...Pueblo Sabroso, para ellos vamos a bailar el tema que se llama Chico Sabrosón, Rito y Sabor Vámonos a bailar, se llama el Chico del Sabor, para todos los Zafania, gracias por el apoyo, gracias, apoyo Reyes del Amor, el Marihua y Chica Rodelas ¡Vamos a la cumbia! ¡Vamos al Sabor! ¡Rasa Loga, Escuadrones! ¡Oscar Ranas! ¡Toda La Habana de Nueva York! ¡Tres malos y suerte! ¡Sama Chavito de la Cuatro! ¡Primos de Hierro! ¡Tres ceros Chami, Panchito San Antonio! ¡Ya llegó! ¡Y es! ¡Ya está aquí! ¡Y es! ¡Y es Chico del Sabor! ¡Ya están en los Julián, ya aquí, Jumaro! ¡A bailar! ¡Rampa Guerrero! ¡A disfrutar! ¡Ja, ja, ja! ¡El Poqueño Boy! ¡De Guacán Super amigo! ¡No suena ya! ¡Es Valerro Raza Loga! ¡Sandana! ¡Guatepec! ¡Emrio! ¡Pago Smiley! ¡Chichano Sama! Las bandas se miran desde aquí. 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 Toda la raza loca contigo, César Juárez. Las bandas se miran desde aquí.